Buenas tardes a todos. Permitidme, en primer lugar, el saludo a don Ángel Asensio Laguna, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, al doctor Antonio Gómez Camaño, presidente de SEOR, y a la doctora Carmen Rubio, vicepresidenta de SEOR, así como al resto de asistentes y premiados. En primer lugar, mi agradecimiento en nombre del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por invitarnos a la inauguración de esta gala y un acto de reconocimiento y, sobre todo, transmitir la felicitación tanto a la labor que realiza SEOR como, sobre todo, a los premiados. A la doctora Ana Mañas, que recibe el premio a la excelencia con corazón en oncología radioterápica, tanto por su trayectoria profesional como algo que es tanto o más importante, el valor humano. También la iniciativa solidaria de SEOR con una donación para beneficio de los pacientes con cáncer a Madrid Dragons, con su escuela de piragüismo. En el retiro tiene 16 supervivientes en cáncer de mama que están realizando actividades deportivas. Y, cómo no, como lo mismo que decía la presentadora y que decía el presidente de la Cámara de Comercio, si no comunicamos, no ponemos nada en valor de lo que estamos haciendo, no concienciamos a la población de lo importante que es la prevención en el cáncer, de que hoy en día el cáncer, gracias a la labor y a la tarea de investigación y al trabajo de todos los profesionales, ya no es sinónimo de muerte, sino que estamos hablando todos los días, cada vez más, de largos supervivientes, al papel que realizan las asociaciones de pacientes en el soporte y acompañamiento del día a día de una enfermedad que de un día para otro te cambia la vida, pero que tienes que luchar y tienes que seguir adelante con ella. Y también a que hay unos profesionales muy importantes que trabajan en el día a día, que son los oncólogos radioterapeutas. Y en este caso es Marco Rodríguez el que recibe el premio periodístico por su contribución y conocimiento a la concienciación social. Es el reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y trabajo incansable, vocacional. Y permitidme también dar las gracias a la Cámara de Comercio, porque estas labores que realizáis de poner en valor, de dar marco, de dar vida a todas estas iniciativas, a todo el trabajo de sociedades científicas como la SEOR, es muy importante para todos nosotros. Y, lógicamente, tiene que ir ligada, como muy bien has dicho, la economía, la salud y la salud a la economía, como se demostró durante el COVID, con la apuesta que hizo nuestra presidenta, que fuimos ahí líderes en cómo se debían de hacer las cosas a nivel nacional y a nivel europeo. Como decía antes, todos debemos de conocer y poner en valor, siempre cuando hablamos, pensamos de una patología oncológica, pues pensamos en el oncólogo médico y hay una gran labor que realiza en el día a día el oncólogo radioterapeuta. Como hablábamos de todas las evoluciones que ha habido, hablábamos antes desde cuando se empezó a trabajar, cuando yo era muy, muy pequeña, con la bomba de cobalto a hoy que estamos hablando de la protonterapia. Cada vez, todas las acciones que se están realizando en la Comunidad de Madrid, lideradas por, gracias al plan INVEAD, con la inversión de equipos en alta tecnología y las donaciones de la Fundación Amancio Ortega, nos están poniendo en un primer nivel. Pero todo esto tiene que ir ligado de la investigación, que es el cargo que yo ahora desempeño. Y desde ahí os animo, ya hemos estado hablando antes, a la colaboración con el Instituto de Investigación en Oncología y Radioterapia, que forma parte dentro de la SEOR. Esta gala es un momento de merecidos reconocimientos, que tenemos que seguir poniendo en valor y tenemos que seguir avanzando para potenciar tanto la formación, la investigación, como la comunicación a la sociedad del gran papel que se realiza, por todos los profesionales y, en especial, por vosotros. Como muy bien decía el presidente de la Cámara de Comercio, la sanidad madrileña es un referente. Sabéis que vienen muchísimos pacientes de otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta el gran valor y el gran potencial de conocimiento que tenéis todos vosotros. A partir de aquí, solamente me queda animaros a seguir trabajando, a que colaboremos e impulsemos la investigación y la innovación tecnológica con los grandes avances que se han producido en un corto periodo de tiempo y que la experiencia de esta primera gala lleve a la celebración de futuros encuentros para compartir estas experiencias, ideas e inquietudes y potenciar y poner en valor el trabajo que realizan nuestros profesionales, tanto médicos como desde el punto de vista de empresas, de economía y, por supuesto, de comunicación. Muchísimas gracias. Aplausos